¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Oh pues! ¡Pues bien! ¡Lleven si en un minuto está al revés! ¡Sí! ¡Todo que capital está al revés! ¡Sí! ¡Está al revés! ¡Sí, está al revés! ¡Sí, está al revés! ¡Ahí, ahí! ¡Te culo la espalda! ¡No sé si yo cuida del error! ¡Y luego no! ¡Sí está bien! ¡Qué pasa! ¡No! ¡No! ¡Sí al revés! ¡Sí! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí está bien! ¡Ajá! ¡O por debajo! ¿Uno supone que lo de arriba agarra lo porro? ¡No! ¡Sí está mal! ¡A ver! ¡Juntas! ¡Ajá! ¡Se quita! ¡Ay! ¡Sí está al revés! ¡Sí está al revés! ¡Oh pues! ¡Sí o no! ¡Mira! ¡Sí está haciendo su porte! ¡Ya ves! ¡Entonces mira cómo sostiene este! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver!